8 listos los equipos actos de protocolo todo listo para vivir esta gran final usted vive a través de deporte sur visión igualmente estamos transmitiendo para www.lifutbolquindio.com la final del torneo 2008 voy a saludar a arles murillo gómez arles el saludo cordialísimo ya vienen los actos de protocolo y bienvenido a fútbol sur visión que tal nombre de jorge torres bedoya que tan le llamables televidentes qué tal don pedro pablo gordillo nuestro productor de favor gordillo nuestro camarógrafo cámara profesional además cámara número uno y su relator y amigo les saluda cordialmente en esta tarde fresca aquí en el lindo municipio libre de circas y están de fiestas en circas y además a la parre para todo el mundo igualmente estamos a través de la página oficial de la liga de fútbol del departamento del quindío www.lifutbolquindio.com donde usted vive la final de este torneo la final hoy en el municipio de circas ya que está de fiestas también lo mismo que la capital del departamento del quindío que se encuentra de plácemes de celebración categoría 2008 la gran final new game se enfrenta al equipo de romanos del quindío y en fútbol su visión narra arles murillo gómez señoras y señores muy amables de corquer torres de doña el central de la contienda el señor ricardo lópez asistido hoy por bragan el diébano número uno y el asistente o ayudante número dos es manuel jana hay un cuarto árbitro que llama marlos marco giraldo el popular viró los señores y señores ya el balón está en movimiento ha comenzado hasta finales de el torreo de la liga departamental de fútbol categoría 2008 la tiene la maneja en el circuncentral de la rotonda sale de la misma la va cruzando por derecha para que ataque el equipo de new le va metiendo pierna derecha la levó bonita oportunidad la levó el hombre por derecha le pegó pierna derecha pilló un poquitico salió el arquero pero el balón tomó el tiro se perdió lindo portugués en ataque media distancia para el equipo verde en la primera opción de llegada que se tenía con el equipo de new new game o con este número 11 este pequeño jugador pequeño en estatura no tabares el número 11 el que filtraba la pelota aquí buscando a su compañero se mueve por esa zona media este chico que tiene mucha capacidad de ubicarse bien en esa zona justamente con visión hacia adelante valores el balón del verde de nuevo que intenta entonces pasar línea y ataque le va metiendo el río para quien para nadie se va equivocando la entrega el equipo de nuevo con el nuevo en la controla de nuevo con la pesta la va metiendo entonces para que venga y aparezca ya el número 4 que santiago lópez la mente profunda va a llegar el primero le pega el marco muy suavecito muy suavecito se asustó se asustó pero salía de arquero samuel ribera el delantero el más grande diría yo hay uno dos tres cuatro respiraos ahí en el equipo venido que ya el balón está en movimiento la tiene por este sector derecho en la gente del equipo de romanos del que dio bonito nombre la mente arriba profunda tiene que aparecer y año intentando controlar reaño se le fue el balón se le acabó la cancha a reaño y el valor al fondo para el saque de puertas cero tiene new game cero tiene romano del que indio en punta tienen a samuel ribera los muchachos de new game ese número 31 ya le han tirado dos veces la pelota ha tomado más la decisión pero es el hombre que se va a mover en ese frente de ataque este número 31 del equipo de new game de con textura física pronunciada este chico número 31 el hombre que se mueve más en el frente de ataque del equipo de uniforme verde ancho samuel cristancho número 31 efectivamente de jorge la manita en tres cuartos de cancha la va ganando intentando le pega pierna derecha pierna derecha para el conjunto de romanos de que dio frontal le iba pegando precisamente el número 25 james martínez linda oportunidad media distancia vale vale media distancia para el equipo de el equipo negro y dorado no es un negro dorado de a vino tinto a vino tinto hay tintos hablo de tinto no sea bárbaro para una arriba la taca 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 atención la vida cruzando ya cristancho le va pegando pierna derecha cristian yo que daño bien la segunda oportunidad para cristian yo pierna derecha te gana tiene condiciones tiene estatura longilíneo él le pegó pero desviado linda oportunidad para el verde y ahí lo llama el entrenador le va a dar instrucciones al número 31 o con ramo el cristancho ojo con samuel cristancho es el único delantero teóricamente con que cuenta el equipo de newgate este número 31 se mueve muy bien tiene potencia tiene habilidad tiene visión de portería ojo con este número 31 samuel cristancho especial para el doctor germán adolfo aria me placer verlo aquí en el municipio de circadía a el doctor germán adolfo ahí va a área nuestro el exalcalde no el balón que la toma el verde atención aparece con la teta la controla rápidamente intentaba por la base del equipo de vino tinto intentando pero está sexto riaño que la marcaba riaño que la devuelve que lo va entregando pero se equivoca la entrega ahora la controla rápidamente la gente del verde era el número 4 que intentaba que manejaba que llevaba santi gómez lópez dígame santi lópez que la tenía la buscan por la mitad atención se equivocan en la entrega los de verde la recupera ya en la mitad del terreno juego para que venga entonces por este sector intentando salida ya la gente del equipo de romano del quindío que se va tomando también confianza y a poquito el equipo de romano del quindío 0 tiene romano del quindío 0 tiene ni un gaines era josé tabino albornoz número 28 lo pasa es que yo veo un 28 ahí y no bueno tengan la panilla a eso es lo que hay que rectificar ahora don jorge torres sí señor es el número 8 mire por allí lo necesitan mi estimado arles murillo para saludarlo personalmente usted es famoso aquí en el municipio de circunstancia este albornoz número 8 el hombre que de pronto con media distancia puede puede hacerle daño a la portería del equipo de new game este albornoz número 8 hay nada más y nada menos porque torres y amables televidentes todos hablando a panchino el hombre del fútbol el deporte es quien digo el hombre que llegó de la nueva york y se quedó definitivamente en su tierra no panchino saló cordial para él y su familia que bueno verlos por acá welcome 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 bienvenidos a circunstancia el balón que la maneja que la entrega que la conduce la meten en la rotonda sale de ella la va entregando por izquierda para que venga santiago tabares la vamos viendo la tiene el nuevo tabares número 11 tiene condiciones tabares sabe el balón que va tocando en corto atención buscan por la extienda la va entregando ancha atención para recibir de espalda prácticamente número 4 los santiago lópez lópez con ella el filo de la línea cuatro días la entrega sobre la rotonda atención para que venga organizando el equipo verde buscando va saliendo contra la inquilina en la zona de ataque aparece de nuevo atención viene viene ahí está cristiancio número 31 atención la tenga corto va a llegar el primero ataca al verde atención cristiancio le va pegando pierna derecha pierna derecha y derecha y cero van cuatro cero y van cuatro llegadas del equipo de new game señoras y señores ojo que el que no los hace los puede ver hacer y también aparece este número 4 en el equipo de new game es gallego aparece gallego santi lópez se junta con cristancho con santi lópez que también pueden hacer una buena sociedad en ataque en el equipo de new game balón que le manejan atención tres cuartos de cancha para el verde recogiendo precisamente santi lópez lópez que la manera que la entrega y la controles rápidamente y va a estar rápido rápidamente para santiago gallego que es el número 93 para un que va quedando ahora arriba a lo ancho en la distancia se va perdiendo al servicio de bandera reposición de costado entonces para el equipo de romanos del quien dio llegaron los chicos bienvenidos a esta información de deportes servicio aquí está el futuro además aquí está el futuro del fútbol nacional e internacional de qué escuelas son de dónde vienen para dónde van de semilleros se me hay nada más y nada menos semilleros se miró decir casi no decir que bienvenidos porque aprovecha porque torres de doña yo organizo aquí me planilla que se me movió don jorge estamos en deporte sur visión a través de la página oficial de la liga de fútbol del quindío triple o leo punto y fútbol que dio punto con fútbol por visión que este fin de semana tendremos varias transmisiones varias finales varios eventos deportivos que se llevan a cabo en el departamento del quindío en el municipio de la tebaida también estaremos este fin de semana estaremos el lunes en el antiguo estadio san jose de la ciudad de armenia todos llevándole el fútbol aficionado del fútbol a todas las personas en el mundo se juega la final categoría 2008 new game se enfrenta a romano del quindío los primeros 40 minutos partido 0 por 0 mi estimado le murió ya los chicos estas categorías son de buenas todas las semanas lloviendo en armenia en quinde en armenia montenegro en quien vayas a lento en circasión te vaya en fin y mire que tarde nos regala san pedro maravilloso eres maravilloso san pedro hay lateral servicio de banda de ataque para el equipo romano de quindío lo ponen al piso con la mano hombre que aparece atento por la derecha que iba levantando y al servicio rápidamente atención me refiero a santi el balón que va quedando ahora en ataque atención la viene moviendo el número 11 se trata precisamente de riaño ahí está riaño la perdida riaño la va recuperando el verde ahora viene atacando santi lópez lópez la mente atención con tranquilidad solamente abren de nuevo para la izquierda este hombre que la mente más profunda de aire se equivocó la entrega va recuperando ya el equipo romano del quindío el balón se va lateral movimiento de banda de ataque para el equipo romano del quindío todavía no encuentran la fórmula de salida los muchachos de romano del quindío no manejan bien la pelota en esa zona de frente hacia la portería rival no la manejan no la tienen todavía se están resguardando un poquitico guardando fuerzas para lo que queda del compromiso de estos primeros minutos y para lo que queda la etapa complementaria son es una final y por eso hay que malgastar las energías y eso lo tienen en cuenta muy bien los muchachos de romano del quindío hombre que queda resentido se para el balón número 25 se lamenta el número 25 jeson martínez está atendido que le lleven el agüita milagrosa a martín así de una separada a llegó el técnico precisamente juan carlos gonzález se resiente todavía creo que fue la ahí prácticamente en el empeine no parece ser si efectivamente bueno señoras y señores amables televidentes de esta final de la liga departamental de fútbol del quindío categoría de 2008 se mantiene 0 a 0 tarde agradable fresca muy fresca la tarde aquí en el lindo municipio de circunstancia que está de cumpleaños que está de fiesta que está de rumba hoy aquí nos quedaremos hoy a vamos a pernoctar hoy en circunstancia porque todo eso no que dijo el alcalde sí señor la alcaldesa de circunstancia sí señor este fin de semana estaremos en circunstancia que está de fiesta también estaremos en armenia aprovechando que están las cámaras de fútbol supervisión de deporte de supervisión en este lindo municipio también en la capital del departamento del quindío 133 años cumple armenia está de celebración la linda armenia así esté descuidada por la clase política pero bueno pero está de 133 años de fundación la capital milagro de colombia 133 la tiene el vino cinto la va levantando la va levantando sutilmente precisamente que era jose doy algo hernos que la mantengando una la intenta recuperar el verde la mete arriba atención hombres que aparece en la zona de zaguero no se complica el ambiente costado y ahora reposición de costado para el equipo el ataque en ataque o en toda la mitad vamos a ver la línea ecuatorial ahí es precisamente ahí ya va levantando de mano le iba moviendo rápidamente el de verde por este sector que le iba ya es sacando martín más martínez de este mito callo y apellido martín murillo el número 23 el valor la tiene ese murillo la tiene el 23 la pone el pito con la mano regla 15 el cumplimiento lo viene pasando ahora interviene se ofrece santiago gallego la mente bastante ataca ataca al verde le viene cruzando por la izquierda parece de nuevo santi ahí está lópez lo saca del camino le va pegando pierna derecha sante viene el arquero no tiene problema tú tranques ahí estaba ahí estaba precisamente el arquero samuel river y se quedaba con ella está muy bien parado defensivamente los muchachos de romano del quindío defensivamente bien estructuradas sus líneas bien paradas no dan ventajas lo único que tienen que hacer los muchachos de new game en los duelos uno a uno en los uno a uno en el duelo tal vez puedan sacar ventaja pero estructuralmente muy buen trabajo defensivo hacen los chicos de romano del quindío si señores amables televidentes se lo tiene el equipo de new game se lo tiene romano de quindío final de la liga departamental de fútbol categoría 2008 en la mitad la recoge el hombre de verde atención pasa línea de ataque también pasa línea ecuatorial el balón que va quedando va recogiendo murillo atención la entregó imprecisa la entregó imprecisa se adelantó mucho se precipitó y la envía un costado para hacer al corresponde entonces ya al vino tinto para que saque rápidamente levanta calidad era sebastián ahí estaba sebastián hincapié el balón que corre hasta el verde la violencia santi lópez con ella se le fue largo el servicio intentaba a eludir al segundo que venía la marca no pudo se le fue largo el balón hay lateral ya la pone en movimiento no tiene murillo y la va levantando atención aparece también daña samuel cristancho el balón que queda pero para el equipo de vino tinto ahí está se viene con todo atacando se defienden cuatro o cinco ahora atención lo ataca por la izquierda taca 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 lo saca del camino también se le fue larga no pudo se le fue larga ahí está bajo se david alborno el número ocho precisamente el arquero del equipo verde nada más y nada menos que santiago muñoz es un espectador más no le ha llegado la pelota no ha tenido ninguna opción de riesgo en su en su portería santiago muñoz el arquero de new game pero esto se debe al buen trabajo estructurado que tienen los chicos del equipo verde incluso la niña que está jugando de defensa central erika jerez natalia aquí estamos de central pues tampoco ha sido partícipe protagonista del juego pero es por el trabajo colectivo defensivo que están haciendo los muchachos el equipo de new game efectivamente de correa hay falta hay una falta creo que es la primera la segunda falta en balón detenido balón parado para el equipo de romano de quien dio aquí está aquí puede estar la apertura del marcador amables televidentes atentos aquí cualquier cosa puede pasar y máximo cuando se juega por el título ahí queda uno como poste ahí queda uno como barrera lleva autorizarle ricardo lópez atención perfil derecho para este chico puede llegar el primero va a sonar el silbato de ricardo a pensiones llega otro llegando ya hay dos ya la barrera hay dos en la barrera decidió el arquero santiago millón para el otro ya le va pegando pierna derecha balón de altura al marco sale el arquero la tocó la viene soltando atención la viene tomando de nuevo la gente del equipo bien tinto viene con ella se equivocó la recupera el verde ahora es de atrás bien intentó pasar no lo dejaron valor en la mitad del terreno y viene el pequeñito también al balón que se va a todo avión si se perdió el servicio lateral no fructificó el ataque no fructificó la falta del equipo de romano de quindigo que bien ejecutado este tiro libre una pelota con mucha peligrosidad no la tira a la portería porque sabía que el arquero estaba metido ahí en su en su zona del arco tampoco la tira muy afuera del área es decir una pelota muy difícil que la que no sólo tiene a manotearla no la poñeteo la manoteo por la dificultad que venía el cobro esos son los cobros que hay que hacer cuando se cobra desde ese costado tirarlas así que le dificulte la salida del arquero y el rechazo de los defensas la tenía el visario la iba tocando pero rocancio va a llegar el primero el pica pierna derecha y el balón pasó lamiendo el vacante y el balón que pasa lamiendo el vacante de la mano izquierda derecha de la raquera sama el rivera no pasó absolutamente nada se lo tiene new game se lo tiene romano del quindío don corquestor de medoya que agradable la temperatura en chicas y hoy aquí se precipitó tabares número 11 la ganaron nuevamente por derecha pudo avanzar 23 metros más y ensayar a la portería no se precipitó y le pegó un zapatazo que se fue lamiendo el balón el parante derecho del arquero del equipo de romanos del quindío le cometieron la falta retro trae la falta de las centrales el señor lópez ricardo porque le metieron la parte le pegaron ahí en toda la canillera arriba años precisamente el de el juez determinó que la vuelta para pegarle la mira como dando ya ya john martínez que la acomoda vamos a ver muy distante del pórtico será manera de centro ahí está martínez listo número 25 la espalda jackson le dicen en casa jackson le dicen en casa este chico martínez se acomoda los botines se acomoda los botines olé bonito esos botines de jackson vea color color beige y avema y miel háganme el favor que están pinchados no ya le va a pegar martínez le va a pegar jackson señoras y señores falta para el equipo vino extinto hay bayejo martín la pierna derecha la meta de aire en la paz que bien se levantó más grande se levantaron la torre del equipo verde otra vez viene y juega con la testa de barrio manejando y la controla rápidamente para que venga por este sector hay salida por parte del equipo verde la barrio manejando y con toda la santiago lópez la entrega más allá atrás para que dente en la conversación el número 30 este es el número 30 y 30 y 31 es amor cristán yo me está buscando a no cristal yo está llano el cristal está delantero este número 39 creo que ahí está también hace la sombra la chica diarif natal ya no tiene problemas que los santiago se queda con ella se lo tiene en el game se lo tiene romanos del quindío hay que destacar que estos muchachos de romanos ensayan los tiros libres es un trabajo de semana que se hace un trabajo de práctica de entrenamiento estos chicos del equipo romano ya han intentado dos veces y la tira nada complicando la salida del arquero y complicando el sistema defensivo los centrales del equipo de new game de destacar eso el trabajo que se hace con la pelota quieta los abp que llaman mi estimado arles murillo en los muchachos de romanos todo tiro libre llevan dos que están ejecutando está causándole problemas a la defensa de new game ya sea como a la gente desde atrás por parte del verde en la mitad de luz del primero a la cama bien por la izquierda y tiene que aparecer santi ahí está lópez lópez con ella lópez devuelve más hacia atrás y el balón va tocando el río hombre que pasa le pasa el balón por encima de la cabeza se va perdiendo el servicio lateral habrá reposición de costado para el equipo romano de quien dijo panchino estamos de fiesta panchino estamos de rumbo a la venía 133 años voy a invitar a panchino esta noche al coliseo porque todo quedó para el coliseo por la lluvia toda la programación en el coliseo todo para allá vamos para el coliseo compañero este deporte es de supervisión desde el municipio de circacia estamos en el norte del departamento del quindío circacia exactamente que también está de fiestas este municipio en el departamento del quindío transmitimos a través de deportes supervisión igualmente a través de www.lifootballquindío.com la final de la categoría 2008 de fútbol de la liga de fútbol del departamento del quindío new game romano del quindío partido 0 por 0 arriba que intenta que controla cristancho que va de largo que piensa de largo va cristancho le mete el lomo que no sé qué le pasa cristancho no sé qué le pasa cristancho con todo y su talento que maneja y tiene no sé me parece muy apresurado muy precipitado en ocasiones y el balón de cristancho la tocaba un hombre la zona de saguero se va al rincón y habla tiro 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 creo que es el segundo no tiro de esquina para el equipo de new game es el segundo saque de esquina del partido segundo que levanta new game en la nueva modificación de de la de la de la hay se me olvidó ya le digo de la internacional bueno en cuanto a esto de la el manejo del léxico de las reglas de bien saque de esquina es correcto saque de esquina lo mismo que saque de banda es correcto y saque de meta hoy aquí aprendemos con corp que todo el pedo ya el balón lo maneja la controla mira ahí está ahí está alborno alborno con ella entre que el alborno sopia ni un ladrillo dios el balón que le va quedando por derecha le va tocando ya para riaño riaño con ella riaños al ataque va a llegar el primero lo va tocando en corto ahí aparece el número 28 atención entonces es porque es que no hay un 28 acá y me dan un 18 ahí está una inconsistencia el valor el balón en zona de esta que los la evacúen rápidamente la va quedando este hombre con el pecho intentó controlar si lo fue de largo la tierra ya lópez ahí está santi hoy mire como se adorna al pequeñito como se adorna dando carta de la pequeña y ahí la viene manejando tanto santi lópez atención cómo juega de bien el conjunto hoy estaba el conjunto verde esta altura del compromiso gorge a esas en esta categoría muy importante esto mi estimado arles es bueno que jueguen bonito pero es mejor que ven productivo es decir de nada sale de nada sirve una finta y en zona media pero que no puede buscar nada entonces ese trabajo de los profesores es es indicarles que es mejor ser productivo que bonito estamos en una final a veces esas fintas pueden sobrar pueden ser elegantes cuando se van en ciertas circunstancias del partido avanzando pero ante la necesidad de ir a buscar el gol de ir a buscar él seguramente la anotación que que el título pues es necesario avanzar de una manera más eficiente el balón del verde atención se ve en apuros el verde la va ganando el vino tinto la meta en descenso que va pegando que iba pegando precisamente martínez ahí estaba llegando el balón a lo ancho se va a perder al servicio lateral habrá en reposición de costados a que demandan ataques para el equipo de vino tinto romano del quindío bonito nombre vino tinto romano del quindío bonito nombre hay lateral vamos a ver que dice el central efectivamente se va a poner en cumplimiento la regla número 15 la ponen al piso con la mano para levantar el centro atención se fue de aire sobre el portico y se perdió el ataque el ataque del equipo de romano del quindío y empezamos a ver fortalezas en ambos equipos new game la fortaleza de su número 31 samuel cristancho y el chico número 11 santi tabares son fuertes atacando en los duelos uno a uno el equipo de new game y la fortaleza del equipo de romano del quindío está en los cobros con pelota quieta en los cobros de tiro libre son fuertes ahí es decir buscar en este caso cada uno en que son fuertes para tratar de doblegar a sus defensas contrarias atacataca atacataca al verde ataca atención intentó meterlo y no yo no pudo lo controla con rapidez se fue al piso pero sin falta el balón que va quedando hacia atrás la barra recuperando el nuevo romano ahí está del quindío romano ataca atacan atacan 1 2 3 4 se defienden 2 4 6 el balón no pasó le queda de nuevo otra vez se rebusca robalo le van a cambiar valor en la mitad del terreno ciclo central la meta en profunda a manera de centro ataca ay 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 no ha podido riaño no ha podido jose david albornoz el número 8 no ha podido jose david albornoz como tampoco ha podido samuel 15 años el balón que queda este es precisamente la tiene la marica la entrega de la entrega va a mantener que venir rápidamente recomponer y cometía la falta y cometía la falta el número 31 precisamente samuel quintancho retrotrae las acciones el árbitro para sancionar la falta hay un chico que está atendido en el campo de juego en el césped del estadio municipal de circunstancia mire vimos un corte que hizo aquí un corte de juego gerif natalia la número 4 en el equipo de new game en la defensa central pero con elegancia hizo el corte y entregó muy bien la pelota esto hace parte de un trabajo que hacen los profesores cada que hay entreno cada que hay entrenamiento es ese es la técnica para pararse bien en el campo de juego para saber recepcionar la pelota y entregarla bien es que el mejor defensa no es el que destruye la jugada no el mejor defensa es el que quita la bola y el que tal vez a través de esa acción genera acción de riesgo para su equipo y a propósito de jerry natalia jorge torres bedoya y amables televidentes está de moda pues volver venido mañana a propósito nuestra selección colombia a temprana hora a las 6 de la mañana frente a china no frente a china a intentar por lo menos ganar porque ya perdió el primero ante españa ágame el favor hasta acá apacaba riaño apacaba riaño quita el deslizante el balón encostado se va perdiendo vamos a ver si dio lateral o si lateral el lateral el ataque para el equipo de romano de quindío 0 a 0 0 a 0 en la pizarra el título aún no tiene dueño viene el hombre que le va a meter cañaña el hombre que le va a meter fuerza ahí lo va a meter de centro con la mano ahí saque la tela la puso en corto atención le va pegando con potencia va levantando así un sombrerito y el balón regresaba este sí regresaba precisamente riaño vamos a ver y hay posiciones regulares fuera de lugar regla 11 no me olvide usted que hablaba del fútbol femenino no me olvide que el deportivo cali ayer debutó con victoria en copa libertadores derrotó dos goles por una corintias el actual campeón de la copa libertadores deportivo cali de colombia en femenino iba perdiendo el partido 1-0 y remontaron para conseguir la victoria dos goles por uno se habilita se auto habilita con la cabeza va a llegar el primero muy solitario muy solitario 30 años se tiene que devolver 15 años lo van pegando hacia atrás aparece lópez la tiene santiago le mete la mitad para llegar el primero le pega pierna derecha qué golazo un gol de digo digo que en como le pegaste santiago que a que buscamos pierna derecha el arquero que levantó las manos Se le volvió el cabón el balón y se le filtró para el fondo de la red para llegar entonces a las primeras notaciones. Uno tiene a Niu Geiri, cero tiene Romano de Quindío, comenta Jorge Torres Bedoya. Mi estimado Arlene, las cosas que tiene el fútbol, íbamos a criticar la acción de Cristancho, la íbamos a criticar porque ingresó al área, tuvo para pegarle, pero no maneja la pierna izquierda, por eso no le pegó a la portería, íbamos a criticar esa acción de Cristancho, se devolvió y se la tocó a su compañero, al número 93, que estaba en esa zona de remate y Santi Gallego. Le pegó, la pelota fue arriba, el arquero se confió mucho y se le escabulló entre sus manos, pero muy bien Gallego, que estando de frente a la portería, hizo el remate. Se va a presentar una sustitución en el equipo de Niu Geiri, en el equipo que va ganando 1 por 0, pero que viene el remate de Gallego y el arquero se excedió un poquitico en confianza, la pelota se le desliza por sus manos y van perdiendo 1 por 0. Y parcialmente campeón el equipo de Niu Geiri de esa categoría 2008 de la Liga de Fútbol del Departamento del Quindío. Acaba de ingresar el más pequeñito, Pedrosa, número 9, ya lo registramos de Jorge Torres, ya está en el terreno, Pedrosa, 1 tiene Niu Geiri, 0 tiene Romano de Quindío, la tiene el arquero Samuel Rivera, para se levantar desde su propia zona, pierna derecha, el balón que aterriza en terreno ajeno, bien control, ahí está precisamente la toca Pedrosa, Pedrosa devuelve para que aparezca ya Geri y Natalia, atención, la cruza por la mitad del terreno, se levanta con la testa, le pasó el balón a López, el balón que va quedando, pero el balón contrario, le queda en la espalda a López del Nuevo Santiago, y el balón a un costado, y habrá servicio lateral para el equipo Romano del Quindío. Seguramente van a empezar a arriesgar un poquitico más los de Romano del Quindío, adelantar un poquitico las líneas y hacer una estructura para llevar el balón, antes lo intentaron con pelotas quietas, no les funcionó porque no concretaron, ahora están por debajo en el marcador, ya tienen que hacer una asociación de juego en esa zona media para crear acciones de riesgo en la portería de Santiago Muñoz. Oiga, qué convocatoria, don Jorge Torres y televidentes, miren, la gente respondió, la gente vino, respaldó a su chico, claro, aquí está el futuro del fútbol profesional colombiano, aquí está el futuro del fútbol mundial, de aquí saldrán los James, los Baca, los Rodríguez, los Palcao, los Minas, los Zapata, los Ospina, los Torres, etcétera, 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 hombre Jorge Torres, los Torres, háganme el favor. ¿Cuánto hace que no vemos un Torres en el fútbol? Uy, uy, a ver, ¿recuerda, Juan Carlos Torres? Ah, bueno, yo ahora le voy a decir un poco de Torres que ya vemos todavía en el fútbol activo, mi estimado Les Murillo Gómez. ¡Qué bien uno! ¡Uno tiene! ¡Uno tiene parcialmente el campeón New Game! Falta mucho, esto se acaba cuando termina, y en la primera parte apenas, que se viene jugando aquí, Círculo Central, se mueve en la resonda, le viene amanejando, es el número 29, ahí está intentando, intentaba Samuel Martínez, oye, mucho Samuel en este New Game, la tiene, la amanejera, conduce, la perdieron, la recupera ahora el Minotindo, atacando el Memo, viene Riaño, Riaño es con ella, se tiene que devolver, no puede con la corpulencia del Verde, la van pegando ahora, se amaneca el valor en la mitad, tres cuartos de cancha, el ataque mejor, para el equipo de Romano del Quirío, se viene la contra del Verde, bien controlada de atrás, la amaneca Santi, ahí está Manopel, número cuarto de la espalda, el valor en la mitad, la viene tocando ahora, aparece también el número 10 que es Luis, Arias, hay dos pequeñitos ahí, Arias y Pedrosa, Arias y Pedrosa, son los más peticios del equipo verde, ataca, ataca, permítame Jorge, ataca, 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 más rápido el balón que el jugador, y se perdió al fondo para el saque de puerta para el equipo de New Game. Y lo que le falta a Arias en estatura lo tienen talento, este chico número 10 en el equipo de New Game, es talentoso, es pequeñito, se para bien en esa zona media, pide la pelota, hace la fácil, no se complica y la entrega bien, este chico Arias número 10 en el equipo de New Game, que sigue ganando uno por cero, anotación del jugador Santi Gallego. Señoras y señores, les relato la primera parte de este compromiso, estamos en el lindo estadio municipal de Circa, acompañado nada más y nada menos con el Deportes Quindío, mi amigo Panchino, el balón, el ataque bien, intenta un sombrero, va por ella, ese es precisamente el borno, la marcaba, la perdió, la recupera de nuevo, la va tocando el número 19, intentando por este sector que venía contado por parte del equipo de Romano del Quindío, que intenta el ataque de David Ramírez, el número 19, la tiene el verde, atención, la evacúa rápidamente, mire, adelantó todas las líneas del equipo, adelantó la línea, el equipo de Romano del Quindío, claro, tiene que arriesgar, van perdiendo, el marcador no les favorece, aunque esto apenas está en la primera parte, la tiene el pequeñito Pedrosa, Pedrosa con ella, la van pegando, no se complica, ay, este hombre que la perdió, la va recuperando, le mete fuerza a Pedrosa de nuevo, pequeñito, pero ahí está, incisivo, escurridizo, se mueve bien el pequeñito Pedrosa, ¿no? Sí, claro, se mueve muy bien en esa zona media, este chico del equipo de New Game, se ha perdido por momentos el número 31, delantero del equipo verde, era el que más movilidad tenía, Santiago Cristancho, número 31, justamente en la acción de gol apareció, pensamos que iba a rematar a la portería, le pegó para la, le quedó para la pierna contraria, por eso no remató a portería, hizo giro sobre su cuerpo, se devolvió, se la tocó a su compañero gallego, quien sí lo hizo y anotó, uno por cero, gana el equipo de New Game. Ahí aparecían las pantallas de Nuevo Jerez y Natalia diciendo, aquí estamos las mujeres, aquí estamos las agueras centrales, la chica, la luenga cabellera, la de la moña, y cómo se le ve bien el movimiento en la moña a Jerez y Natalia. Señoras y señores, balones de costado, reposición de banda, en ataque, tres cuartos de cancha para el equipo romano de Quindío, la viene amanecando, un hombre que intenta esa parte de la marca, es el pequeñito de nuevo, ahí estaba Pedrosa, ahí la penal, favorece ahora de nuevo a Romano de Quindío, para sacar ya, atención, la va entregando al piso, la pone, hay movimiento por la sierra, se equivocaron en la entrega, la recuperó al verde, atención, la meten arriba para ver dónde está Cristanjo, intentando encontrar a Cristanjo, mire que, mire que, ya le voy a decir goles, el balón de ataque, atención, ahí está Cristanjo, hace la banca de Cristanjo, lo saque del camino, va por el segundo, se mete, se introduce, atención, es muy buen jugador Cristanjo, pero no sé, le veo algo que no he podido descifrar a Cristanjo, el balón que queda ahora, la viene amanecando, entrega para el Santi Gallego, el autor de la única notación, la mete más arriba, le va pegando a pierna derecha, también es interesante, Santiago López, número 4, ojo con él, es muy bueno Santiago López. Pero le voy a dar el concepto de Cristanjo, mi estimado Arles Murillo, usted dice, hay algo que no llena, no es un jugador muy técnico, no es mal jugador, es muy buen jugador, pero no, no es técnico, no es dúctil con la pelota, pero ¿sabe por qué lo tienen ahí? Porque es un trabajo de desgaste a los defensas rivales, porque es un trabajo de choque, de juntarlos, de abrirlos, de chocar con ellos, es un trabajo de desgaste que le hace a la defensa contraria este chico Cristanjo, seguramente no aguanta todo el partido, porque es un trabajo muy fuerte, un trabajo que le toca hacer permanentemente frente a los rivales contrarios. Hay servicio de banda, hay servicio de banda, ya lo voy a decir a quién, con quién lo puedo comparar, aunque las comparaciones son odiosas, este jugador que pasó por el deporte es Quindío, en la más reciente temporada, que siempre se enredaba, que le dicen, ya lo voy a decir, el balón, ataca, 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 el balón que va quedando, no, ya Dani, Dani Santoro, el Santoro ya lo pasa, es que era ciego, no veía una, todas las pérdidas, hay falta, hay falta en ataque, hay falta en defensa, ataque para el equipo de Romano de Quindío, señoras y señores, uno tiene, ni Ugué tiene, se lo tiene, Romano de Quindío, le va a pegar en esta ocasión Riaños, ya no quiso ensayar Jackson Martínez, le dejaron a Riaños, número 11 en la espalda, hay 17, pero ahí sí, este es Santiago, este es Santiago, tiene razones, Jorge, este es Santiago, número 17 para pegarle, listo está volviendo, buscando el empate al equipo Romano de Quindío, amable televidentes, prestos, la atención está ahí en estos chicos, todos en la barrera, va a pintar el central, le va a pegar Santiago, perfile el zurdo, Santiago le mete, le mete una rasca impresionante, pero con curvas de abuelas te llego, Santiago procura el empate, no pasó nada, uno tiene a Niu Gain, se lo tiene Romano de Quindío. Son peligrosos en esto, en los balones quietos, son peligrosos estos muchachos de Romano de Quindío, que están cayendo uno por cero, ingresó el número 25, mi estimado Orles, en el equipo de Romano del Quindío, el número 25 acaba de ingresar, es Jason Martínez, se presentó una sustitución allí en el equipo de Romano del Quindío, repetimos, que son peligrosos en la ejecución con pelota quieta. Bueno, vamos a ver entonces, ya lo registraremos, el balón de aire, se mueven desde el aire, atención, la marcó, ¡qué golazo! ¡goooool! 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 y llegó el empate aquí, a Circasia en la final de la Liga de Fútbol Departamental de Fútbol 2008, Jorge Torrevedo ya. En la anotación, en la anotación de hincapié del equipo de Romano del Quindío, de media distancia, lo estábamos diciendo hace rato, de media distancia son peligrosos, son peligrosos estos chicos de Romano del Quindío, a media distancia, ahí tienen que aprovecharse ese potencial que tienen, le pegan muy bien a la pelota todos, aquí lo enseñaron, pelota en movimiento, y de una distancia lejos, casi cerca, a la mitad de la cancha, remataron a la portería, y ese es el potencial que tienen, el juego largo, el tiro de media distancia, y empatan el compromiso los muchachos de Romano del Quindío, uno por uno, a la altura del, ya finalizando la primera parte, uno por uno, las cosas como estábamos, cualquiera de los dos, se puede llevar este título. Ahí estaba precisamente entonces Seban, 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 Sebastián hincapia como le peca a este balón, y en lo profundo entonces para la paridad del compromiso, uno tiene Niu Gane, se lo tiene el equipo Romano del Quindío, ya prácticamente al filo de los primeros 40 minutos, que se juegan aquí en esta categoría, en el estadio municipal de Circa, se ataca, ataca el pequeñito, ahí está Pedrosa, ole, ahí está Pedrosa, mira solamente a Cristian, ¡yo! Impresionante, impresionante, Pedrosa, Pedrosa, como se ve, como se nota a pesar de su altatura, pero se nota futbolísticamente, Pedrosa por la derecha, y se entiende a la perfección, con el jugador, el delantero Samuel Cristancho. Que se mueve, se mueve bien, pero le falta eso, el manejo de la pelota, el recibir la pelota en movimiento, el recepcionarla cuando él también va corriendo, le faltan muchos movimientos, a este chico que lo va a aprender con esto del fútbol, porque tiene mucha capacidad, y se mueve muy bien en el frente de ataque. Y Ave María, oiga hasta la forma de caminar, mire usted, la forma de caminar, la forma de parar, este muchacho va a llegar lejos, este muchacho va a llegar lejos, muy seguramente, Dios lo permita, ahí está su familia, ahí están sus padres, ahí están sus compañeros de estudio, ahí están sus compañeros de equipo, para seguir animando, y para seguir apoyando precisamente a Pedrosa, número nuevo al servicio del equipo de Rio, en Balón se ha perdido, habrá reposición de costado, Armenia está de fiesta, 133 años, 133, hoy está joven Armenia, ¿no? Claro, fundada en 1889, la capital milagro, una ciudad con muchos problemas de desarrollo, sí, sí, pero igual la gente cívica, la gente sigue trabajando, en la capital del departamento del Quindío, que hoy, justamente hoy, 14 de octubre, celebra los 133 años de fundación. Vaya decir, don Jorge, que Armenia fue fundado a la par, yo he asistido a Bavaria, cerveceros desde 1889, recuerda la cuña, ¿no? ¿Cómo le parece? Y Armenia perteneció inicialmente a Cauca, Armenia-Cauca, posteriormente pasó a ser un corregimiento de Salento, posteriormente pasó a ser municipio del departamento de Caldas, hasta que por fin, el departamento del Quindío se separó de ese gran Caldas, de ese viejo Caldas, conjuntamente con Rizaralda, y ya Armenia es la capital de un departamento llamado Quindío. Ay, llamado Quindío, la capital de Quindío, Armenia, la ciudad de Milagro, la ciudad de Milagro, ataca al verde, ataca, ataca, ataca al verde, la cruzó para Quintanjo, lo pilló, voy atrás a Quintanjo, y el balón prendió carrera a Quintanjo, y no le llegó el balón, y quiere más, y quiere entonces el equipo de Niuquén, irse a la segunda parte, irse a los caberinos, con el triunfo parcial, pero estos están empatados, la tiene de nuevo, viene marchándola ya, ahí está Jackson Martínez, Martínez con ella, Martínez que va, le quita el delizante, y el balón se va perdiendo el servicio lateral, habrá reposiciones de costado, final, 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 no va más, termina la primera parte aquí, en circunstancia, de la gran final de la liga departamental de fútbol, categoría 2008, uno para el equipo Niuquén, uno para el equipo Niuquén, anotación de Santiago Gallego, uno para el equipo Romano del Quindío, anotación de Sebastián Incapié, de mi parte, su relatora, le morí yo. Más raro, pero hay que amarrarlo, el espanchino, Francini Quiseno, jugó en el Atlético Quindío, talento, talento, próximamente estará en a dos toques con nosotros, Francini Quiseno, talento del Atlético Quindío, jugó este señor que hoy viene a mirar a su pariente, al niño Arias, uno muy talentoso, y con él compartimos estos minuticos de descanso, aquí hablando del fútbol, de ese tema que tanto nos apasiona, ese fútbol, mi estimador, es que yo particularmente hubiera querido vivirlo, haberlo visto. Se inicia la etapa complementaria, en esta final de la categoría 2008, New Game, y el equipo de Romanos, empate, de persistir el empate, o de terminar empatado el partido, nos iríamos a la definición desde el punto blanco de penal. Así es, don Jorge Torres Bedoya, amables televidentes de Deportes Survisión, Ricardo López, el central de la contienda, ha indicado que la segunda parte de esta final aquí, en el municipio de Zizcarcia, ya arrancó. Y el balón que va por el sector derecho, por parte del equipo de Romanos, hubo una imprecisión que vamos a corregir, don Jorge Torres, en cuanto a el autor de la notación del empate de Romanos, de Quindigo, Arián no fue el 28, fue Alan Handry, el número 20, lo que pasa es que, por la distancia, obviamente, se nos comunió el 0 con el 8, pero fue Alan Handry, el autor del empate del equipo de Romanos, de Quindigo. Que fue un golazo, además, un remate de media distancia, casi, casi que, desde media cancha, le remató a la portería, aprovechando esa virtud que tienen, los muchachos de Romanos, que es el remate de media distancia. Ahí estaba el pequeñito, ahí está Pedrosa, Pedrosa que insiste, mire cómo se ve, cómo se ve la diferencia en centímetros, de Pedrosa y el zaguero central que lo marcaba, le tocó el balón con la cabeza, y se fue a un costado, ahí la penal, atención, ya saca el equipo verde, intentando por este sector, viene ya Santiago, es el López, el número 4, el balón que va, Santi que la toca, está con Sito hacia atrás, la entregó mal, ahí está de nuevo Pedrosa, Pedrosa que la mete de centro, en el ataque del conjunto verde, le va pegando pierna derecha, la cogió como venía, y la cogió como venía, le pegó con potencia pierna sorda, y el balón que toma altura se perdió, uno tiene, uno tiene a New Game, se lo tiene Romano de Quindío, uno tiene Romano de Quindío. Remataba Santi Gallego, el número 93, el autor del gol del equipo de New Game, se tiene confianza, para pegarle a la portería, y esto es bueno en estos chicos, que sus potenciales los exploten, que si tiene confianza, si le pega bien a la pelota, pues ensaye a la portería, así la tiene desviada, así la quiero la saque, pero son potenciales, que hay que explotar en estas categorías. Ahí la tenemos, reposición de costado, para el equipo de Romano de Quindío, que se viene al ataque, rápidamente con Santiago, ahí está Santiago, lo marcan uno, dos, ahí está Santiago, que la va ganando, atención, que Marek, que controla, que lo saca del camino, que levanta al centro, el balón que pasa de largo, hombre que aparece, prácticamente en la medialuna, atención, intentando pasar, no lo dejan, el central dice que se para, que no hay falta, que jueguen, la va ganando el verde, se viene por la izquierda, la toca rápidamente, ahí tiene que aparecer este hombre, que va con todo, atención, en el apaje va de largo este Santi, ahí está precisamente Samuel, ahí está que estaba aquí Tancho, se le fue largo el balón, Macri Tancho, y el balón que pasa, y el balón que pasa, quien la tocó en defensa, y se va al rincón, para el tiro, tiro, lanzan, saque de esquina, para el equipo verde, es el tercero, del partido, mi estimado Arlés, tercer saque de esquina, del partido, tercero que levanta, el equipo de New Game, ya se cobra Atacaro, va a llegar el gol, atención, balón que va al segundo palo, corre, que cobra intentando llegar al mismo, se va perdiendo el servicio lateral, se juega la gran final, de la, de la liga departamental, de fútbol, dos categorías, 2008, bien allá, se arroja el arquero, la toma, la abraza, la abraza, la esconde, llegaba con oportunidad, el equipo verde, Jorge Torre Medollas, no veo Arlés, en el campo de juego, a la chica, marcada en el cuatro, Jerif, Jerif Natalia, la central, ha salido, veo allí, el número 39, en esa posición, de central, Natalia, haciendo muy buen trabajo, hizo muy buen trabajo, esta chica, la niña, en el equipo de New Game, pero pues, en la historia, le quedará que disputó, la final de la categoría, 2008, en el primer tiempo, dejando en alto, ese trabajo, de rendimiento, supe esa plaza, entonces, Samuel Martínez, número 39, de Jorge, muy bien, la piel al de verde, atención, va con ella, la pareja de Santilope, la mente profunda, bien propederosa, otra vez, buscando a Santiago, el balón a un costado, se va perdiendo, hay servicio lateral, reposición de costado, un ataque oral, para el equipo de New Game, New Game, señoras y señores, ya la ponen al piso, la viene recuperando, la tiene ya Santiago, atención, se viene la contra, el conjunto vino cinto, atención, va Santis, 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 hace una mangue, atención, una pinta también, hay quita de alizante, por parte de la gente, el equipo de New Game, queda resentido, en su brazo derecho, queda resentido, se para el compromiso, se lo autoriza, Ricardo López, deben asistir, al chico, que quedó tendido, completamente, sobre la grama, el hombre de, está sintética, o el grama, es sintética, sí, sobre la sintética, del estadio de Circa Ciudad, esa es otra, no tocamos ese tema, con Pachino, se acabaron los campos naturales, los campos de juego, ya no hay, ya no hay canchas naturales de juego, ya el jugador no se puede quejar, pues, de que me rebotó, que en un huequito, no me tocó nunca jugar, en una cancha sintética, jugábamos a ver si en el pavimento, lo dice, lo dice, lo dice, Francini, que dice, no, no, es que no había las canchas sintéticas, ahora el jugador no se puede quejar, de que es que me pegó, en un huequito, que me rebotó, no, estas son unas mesas de billar, prácticamente, para jugar al fútbol, estas gramas sintéticas. Se defiende el verde, se defiende intentando el ataque, el equipo de Romano de Quindío, por la derecha, para pasar rápidamente, lo va eludiendo, y se mete, se introduce en zona de 16, 16.50, atención, va a centrar, que todavía no lo hace, que no lo entrega, se demoró mucho, se demoró mucho, pudo centrarla, con anticipación, quiso adornarse, hacer la individual, y terminó perdiendo el balón, porque la entregó, pero se fue, total, y absolutamente desviado, uno tiene Niu Gaines, uno tiene Romano de Quindío, y se vino a, se fue el crepúsculo, y llegó la penumbra, muy temprano, aquí a Circasio. Deseamos que se demoró mucho, lo decían, su narración arles, pero usted tiene una razón de ser, porque los posibles receptores, no entraron al área, lo dejaron solo, y no, y no, no se ubicaron, para recibir, el posible centro, por eso se demoró en tirarla, porque al momento, de manejar la pelota, y acomodarla, no había quien recibiera, en esa zona central. Oiga, me pregunta Pachino, cómo llama el equipo verde, Niu Gaines, ah ya, el nuevo juego, claro, y el hombre que viene, de los Estados Unidos, debe saber, todo eso por allá, Niu Gaines, nuevo juego, la tiene el pequeñito, la tiene Pedrosa, ahí está, que va, que va, que va, atención, lo van a controlar, le van a dejar con la cabeza, ay mírelo, ahí está de nuevo Pedrosa, qué jugador es Pedrosa, atención, cómo le mete de alegría, el jugador Pedrosa, al servicio de Niu Gaines, se viene a la contra, el conjunto de, vino Pinto, atención, para que salga el arquero, doblece de Moro, para salir, mira, bien, la encaburó, bien, la guardó, ahí estaba la custodia, del arquero de Santiago Muñoz, si maneja bien el área, maneja bien el área, la distancia, los tiempos, este Santiago Muñoz, tiraron una pelota fuerte, arriba, para que corrieran los delanteros, pero ya la tenía vista, desde el momento, en que partió del contrario, este Santiago Muñoz, que tiene buena ubicación, en la notación, es un remate de media distancia, que nada tuvo que hacer, el arquero del equipo de Niu Gaines, se admite Deportes Tribución, la relato ya, en la segunda parte, de este compromiso, en procura del título aquí, del máximo título, en la final de la Liga Departamental, de Fútbol del Quineo, categoría 2008, estos son 2008, pero hoy nos esperamos ahí, hágame el vavor, la tiene, la cara del Minotindo, viene abarcando la obra, se viene con todo Sebastián, ahí estaba hincapié, la metía arriba, la va encontrando Santiago, atención, le toca el balón a Santiago, a un costado, habrá reposición de costado, en ataque para el equipo de, Romano del Quindío, viene por ahí el número 19, este es David Ramírez, número 19, para sacar ya de manos, ahí viene Ramírez, señoras y señores, ya saca Ramírez, la pone en movimiento con la mano, desde la banda, la meten en la mitad, atacando de nuevo, se defiende ahora, el equipo de New Game, atención, otra vez hacia el balón, el número 28, ahí está Sebastián hincapié, la toca sobre la mitad, el gordito que la toma, ahí está, la va entregando, pero vale hombre, que queda resentido, debe ser atendido, para el compromiso, Ricardo López, el central de la concienda. es Arias, justamente el número 10, en el equipo de New Game, este Arias, talentoso, talentoso este chico, tiene muy buena ubicación, en el campo de juego, es familiar de, es familiar, este Luis Miguel Arias, es familiar de Panchino, si de una prima de Panchino, si ahí está, ahí está la sangre, la sangre no se pierde, si señor, si ahí está, es el chico que, se toca su rostro, tiene que indicarle, a ver si entraron a atenderlo, y esto hay que, enseñárselo, eso es, tiene que salir del campo de juego, porque entraron, a prestarle atención, sale del campo de juego, cuando se reponga, el árbitro autorizará, su ingreso nuevamente, por la banda lateral, esto también hace parte, del aprendizaje, en estas categorías. La serie hincapié, en la mitad del terreno hincapié, mirando por donde, la meta es profunda, por izquierda, para que venga y salga, y corra rápidamente, para hacerse el valor, que le llegó muy tarde, a David Ramínez, número 19, se le perdió, atenciones, ahí lateral, la ponen, el movimiento de verde ya, hoy mano, sí señor mano, mano yo la vi, el mano le pivoteó, le rebotó sobre la mano, ahí la pilló el central, como lo vio Jorge. Sí señor, es una mano clara, pero sabe cuál es el tema aquí, mi estimado Arles, que en pelota quieta, son peligrosos, los muchachos de Romanos, le pegan muy bien a la pelota, así sea la portería, o sea el centro, toma distancia, este número 25, Martínez, para rematar, le va a pegar con pierna derecha, significa que la pelota, va a ir, con curva hacia adentro, y hacia abajo, lo que complicará, seguramente, al portero, del equipo de New Game, tiro libre, peligroso, en favor de Romanos. Y ese es Martínez, listo, perfil derecho, 2 en la barrera, que prende la luminaria, ya, ya pita el central, Martínez, 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 le metió Rosca, pero hacia abuera, Rosca, pero hacia abuera, ese balón, y se ha perdido, metió una curva, abrió, y se abrió, y se perdió en el fondo, para el saque de puerta, no pasó absolutamente nada, uno tiene New Game, uno tiene Romanos, y el Quindío, en la final, en Sir Gacias. Se excedió en la fuerza, en el cobro, Martínez, número 25, de Romanos, del Quindío, la pelota, tuvo que haberla tirado a la portería, no, salió lejos, distante, del pórtico, se excedió, en el cobro, y aquí tienen que explotar, eso ellos, los de Romanos, del Quindío, la media distancia, los remates, con pelota quieta. Aquí, amables televidentes, uno a uno, en la pizarra, el título, todavía no tiene dueño, aquí, en el estadio municipal, de Sir Gacias, que está de fiesta, también, tiene la temperatura agradable, la tarde, la noche llegó, y esto no tiene luminarias, bueno, aquí se juegan 40 minutos, ¿no?, reglamentario para esas categorías. Sí, señor, son 40 minutos, reglamentario, por periodo de tiempo, los que se juegan, en estas categorías, a partir de los 15 años, mi estimador, son 45 minutos, por periodo. Perfecto, gracias, don Jorge Torres, la collo, en la mitad del terreno, vuelve y adelante, la línea, hasta el equipo, Romano de Quindío, juegan al filo, de la línea ecuatorial, el último hombre, está al filo, de la línea ecuatorial, balón arriba, se levanta la mamberona, se había perdido el balón, la asférica, la redonda, y ahí estaba el asistente, para ello, el número uno, el señor, Brian, Liévalo, que es el asistente número uno, del central de la contienda, y lateral, la tiene ahora Ramírez, David Ramírez, para sacar de manos, ya la pone al piso, atención, hombre, que aparece con la testa, le va llegando, ahí rápidamente, Martínez, inyección, que le pega, se agazapa, se agacha, precisamente, el nombre del equipo verde, para dejar pasar el valor, y no sucedió, absolutamente nada, uno para, Niu Gain, uno para Romano de Quindío, con la televisión, de Deportes Subvisión, para todo el departamento de Quindío, para la ciudad de Armenia, y para todo el mundo, Jorge Torres, a través de Deportes Subvisión, igualmente, estamos, en la página oficial, de la liga de fútbol del Quindío, www.lifutbolquindío.com, ahí ustedes, analizan, el fútbol local, el fútbol de este departamento, resultados, estadísticas, posiciones, goleadores, todo lo del fútbol quindiano, está ahí, en www.lifutbolquindío.com, aquí, les relato, en la segunda parte, el balón, del costado, habrá, movimiento, de la banda, para el equipo, de Romano de Quindío, y ya se va, a ser efectivo, en ataque, atención, la va tocando, porque parece, despibo con la testa, pero el balón, le va llegando, precisamente, a la gente del equipo, de Niu Gain, que no se complica, y le envían a un costado, y habrá, reposiciones, de banda, dice el central, que, vamos a ver, si, desde ahí, hay la penal, ya viene sacando, Romano de Quindío, balón arriba, en el ataque, en la sombra, los chicos, en el fondo, para que el balón, se vaya perdiendo, ya, al saque de puertas, ahí habrá, saque de puertas, para Niu Gain, es cierto, que tienen la cancha, inclinada a su favor, los chicos de Romano del Quindío, pero son improductivos, hay que aprovechar, tienen que aprovechar, este momento, que se tiene, de que el equipo de Niu Gain, pues no, aún no termina, de acomodarse, en esa zona defensiva, aprovechar, que están ganando, todas las pelotas, los muchachos, de Romano del Quindío, para tratar, de irse en ventaja, ataca, 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 lo va a sacar del camino, bien salió el arquero, bien salió el arquero, señoras y señores, se resiente el hombre allá, no fue tan violenta, tampoco, se resiente, creo que ni lo tocó el arquero, el arquero del equipo de, sí, del arquero, Romano del Quindío, Samuel Rivera, el hombre quedó resentido, llaman a su asistente, este se mantiene, ya se va a parar, ya se va a parar, lo que pasa, es que, por lo, por lo, por lo, y por la altura, por la estatura, la estatura, la talla que tiene, pues se vea para todos a la caída, pero no pasó absolutamente, ya se paró, ya se paró, Samuel Cristancho, además, el cobro, el cierre del arquero, fue perfecto, sin falta, fue higiénico, fue limpio, aquí fue que cayó mal, el jugador cayó un poquitico mal, y por eso, se resintió un poco, ya se repone, y continúan las acciones de juego, se prepara otro chico, en el equipo de New Game, creo que el número 60, mi estimado Arles Murillo, en el equipo de uniforme verde, creo que es López, el número 60, Samuel López, en New Game. Se prepara Samuelito, atención, hay ataque, le va pegando al marco, viene el arquero, viene el arquero, viene, viene el arquero, pero que ataque, contundente, por parte de la gente de él, el equipo verde, precisamente, ahí estaba Luis Miguel Arias, el número 10, en el ataque, se levantó Panchino, con una emoción impresionante, pero encontró bien parado, bien ubicado, el arquero, Samuel Rivera, pudo ser el segundo, para el equipo de New Game, don Jorge Torres, Medollas. Sí, pero no, sí, porque recupera la zona, recupera la pelota, en zona media ofensiva, Arias, avanza con la esférica, ingresa al área, el odio, donde un defensa, la acomodó para su pierna, pero definió mal, la acomodó donde era, había que pegarle, pero definió, o sea, no levantó sus ojos, al momento de impactar la pelota, por eso se la tiró, casi que en el cuerpo, al arquero, pero muy bien, en recuperar la pelota, en avanzar unos metros, y en acomodarla, para pegarle a la portería, eso se llama técnica, eso se llama trabajo técnica, trabajo que se hace, con los profesores, y aquí el tema fue de definición, de no levantar la mirada, para mirar la posición del arquero, este chico Arias, del equipo de New Game, ya está Samuel López, en el terreno, le van a tocar, el barro a Samuel, ahí estaba precisamente Samuel, que intenta por el férigo, viene a aparecer también, en la conversación pedrosa, y queda resentido ahí, ahí quedó resentido, precisamente, David Ramírez, número 19, ¿cómo lo vio Jorge? Se resiente, ojalá, o la sea cierto, porque es que ya empezar, con estas mañas, pues a estas edades, y le compró la falta, el central, y esto no lo podemos permitir, pues las mañas, en estos chicos, no, si fue falta, pues que se la piten, que se la asignen, pero no, estas mañas, no quedan bien, para el fútbol, y mucho menos, en estas categorías, va a pegar Jason Martínez, el hombre que cobra todo, en el equipo de Romano de Quindío, que hace guerra, ya en el terreno del juego, el número 25, para pegarle, con pierna derecha, la impulsa, con potencia, media altura, el balón, que no pasa, atención, le queda al verde, se defiende bien ahora, se descachó, atención, ataca, se defiende, cuatro, se viró la contra al verde, la va metiendo profunda, atención, para que venga, se apreció, la soltó el arquero, va a llegar el segundo, atención, se equivocó el arquero, le pega el pie a la derecha, viene en dos tiempos, viene en dos tiempos, tuvo que corregir, el arquero, prácticamente, se la encontró, el arquero, Samuel Rivera, pero que ataque, contundante, del equipo de Rio Games, todo lo que vimos, aquí fue bueno, hasta el remate, el jugador, número 31, Cristancho, ganó la pelota, el arquero la soltó, la ganó, y Cristancho giró, y vio que la portería, estaba sola, por eso la tiró por encima, pero excelente, la reacción del arquero, salvando, su propio error, todo fue bueno, tanto del que define, como la, la reubicación, la enmendadura, de enmendadura, enmendadura del error, por parte del arquero, bien López, en el cabezazo apareció, el recién ingresado, Samuel López, número 60, en su espalda, le pegó con la cabeza, el balón se fue desviado, pero bonito, y bueno el ataque, por parte del equipo de New Games, que quiere, quiere hacer el gol del triunfo, quiere llevarse el título, del equipo de New Games, señoras y señores, ese es el verde, ahí la tocan, con la cabeza, la meten ahora, por la derecha, la vio pasar, se va perdiendo el balón, al servicio lateral, la vio pasar López, precisamente, habrá reposición de banda, de costados, para el equipo de Romano, de Quineo, uno a uno en la pizarra, aquí en la gran final, en la categoría 2008, en el torneo departamental, organizado por la Liga de Fútbol, del departamento de Quineo, lateral, se demora mucho, ya saca, se demoró tanto, que se le, se le volvió jabones, y, sí, fue bueno, pero, en cuanto a lo reglamentario, pero, malo para su equipo, ¿no? Sí, claro, malo para él, porque, se le resbaló la pelota, pero, mire, que hizo el gesto técnico legal, de que el balón salga, desde la parte de atrás, de su cabeza, lanzado con las manos, y eso lo hizo el jugador, al hacer este saque de banda. Viene el arquero, aparece de nuevo, Samuel, ahí está Rivera, y alcanza a arrebatar, un grito del respetable público, que está ubicado aquí, en las graderías, del estadio municipal, de Cercasia, ya, se viene la temperatura fría, aquí, hombre que levanta mucho la pierna, no dice nada, central, le va quedando por la izquierda, para que venga, y, allá salida por este sector, entonces, para que venga, y aparezca ya, intentando salir, por el sector izquierdo, la gente del equipo, de Niu, 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 se le fue ancho el balón, se va perdiendo el servicio, la, eh, mañana, el Deportes Quindío, frente Atlético, Huila, a las 4 de la tarde, de un coraje, Torre, Medoya. Sí, señor, se inicia el cuadrangular, los cuadrangulares, de ascenso, finales, ya, en el ascenso profesional colombiano, Deportes Quindío, visita al Atlético Huila, en el estadio Guillermo Plaza, Salcid, de Neiva, en la primera fecha, de estos cuadrangulares, próximo jueves, Deportes Quindío, recibirá al Real Santander, en el estadio Centenario, y domingo próximo, recibirá a Tigres de Bogotá, en cumplimiento, repetimos, de los cuadrangulares finales, del ascenso en Colombia. Hágame el favor, cualquier cosa puede pasar, a los ciertos casos, que sí, que se mantiene, como líder, en la reclasificación, en el equipo, el cuadro de Deportes, le lleva como 10 puntos, ya al segundo, Sí, claro, es el mejor reclasificado, el mejor equipo del año, lo que indica que, si resultara ganador, de estos cuadrangulares, automáticamente, ascendería al Deportes Quindío, sin necesidad, de disputar ninguna final. Claro, por ese ítem, de la reclasificación, de llevar la mayor cantidad, de puntos, a lo largo del torneo, de apertura, perdón, de apertura no, de clausura, o sea, de todo el año, sí señor, de todo el año, el balón largo, 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 largo y profundo, se va perdiendo el servicio lateral, intentaba llegar López, nunca iba a llegar a ese balón, se le fue, largo, habrá reposición de costado, ya tengo frío, Panchino, me va a tocar decirle, que me presten la chaqueta, tiene una chaqueta, de plumas de avestruz, Panchino, plumas de avestruz. De las que se usan, en el Palacio de Nariño, de esas, del Palacio de Nariño, de esas, la tiene puesta aquí, el popular Panchino, promediando la etapa complementaria, para uno, para el otro, un partido que puede ser, para cualquiera de los dos, es de esos compromisos, esos compromisos, mi estimador, es que, que decíamos en el barrio, el que haga el gol gana, seguramente es de ese tipo de compromiso. Ramírez, para el saque, atención, número 19, la espalda, Ramírez, cuando quiera, Ramírez, ya envía el balón más arriba, otra vez le tocan los de verde a un costado, otra vez Ramírez, para venir a la reposición de costado, regla 15, se va a poner en cumplimiento de nuevo, aquí, en Tisgancia, en procura del triunfo, el equipo de Romanos, del Quindío Ramírez, tiene potencia en esas manos, el número 19, Ramírez, precisamente, mire, la mandó como 10 metros, 15 metros arriba, a pesar de su juventud, tiene cañaña en los brazos, hay la peral, de nuevo, hay la peral de nuevo para Romanos, ayuda de nuevo Ramírez, para sacar el número 19 en la espalda, ahí está listo Ramírez, la mete, a manera decente, para quien, para nadie, se defiende bien el verde ahora, le va quedando, vente en la conversación, intentando, que le va a pegar, que no lo dejan, ahí está precisamente Riaño, número 11 en la espalda, Riaño, que insistía, Riaño, que la perdió, el balón, que va quedando para el verde, se viene a la contra, atención, lo patrullan, corre que corre, lo saca del camino, atención, está habilitado, autorizó, autorizó, y retrotrae la jugada, porque quedó en un contrario, pero aplicó la norma de la ventaja general, pero vio que le quedó al contrario, entonces retrotrae la jugada, y hay falta. Es que para aplicar la norma de la ventaja, se necesitan tres acciones, que sea clara, inmediata, y evidente, se detectaron dos, que fue clara e inmediata, pero no fue evidente, es decir, la pelota le quedó, dividida, entre el rival, y su compañero, por eso el árbitro retrotrae las acciones, retrotrae las acciones, por eso el árbitro, y cobra sanción, de falta, en favor del equipo de New Game. Bueno, muy bien, en toda la mitad del terreno, ahí, ahí adelantadito, de la rotonda, en territorio ajeno, va a cobrar, el equipo de New Game, le va a pegar a este chico, la va a meter, larga y profunda, vamos a ver si tiene, la suficiente potencia, para llegar a la zona de candela, este hombre que le va a pegar, suena el silbato, pierna derecha, impresionante, impresionante, como le pegaba de bien, y ese balón, iba buscando la cruceta, precisamente, y que está alborián, número 4, Santiago López, el que le pegaba a Jorge, y aquí midió mal el arquero, la midió mal el arquero, aunque tiene la pelota de frente, la midió mal en la salida, el arquero del equipo, de Romano del Quindío, afortunadamente para él, el balón se fue desviada, pero, esa pelota si es más de arquero, porque es que la tiene de frente, en el cobro, y la midió mal el chico portero, ahí se durmió Riaños, viene, ahí aparecía Riaños, se durmieron en la saga, se durmieron en la defensa, se confiaron mucho los de verde, y ahí aparecía Riaños, queda resentido el arquero, señoras y señores, Santiago Muñoz, pero qué error tan grande, por poco le cuesta la anotación, por poco le cuesta el gol, y a esta altura, como dijo Jorge Torres al comienza, aquí, el que haga el gol, gana. Está tan empatado eso, que cometió un error Rivera, el arquero, al medir más la pelota, y su colega, no sé qué va atrás, Santiago Muñoz, también cometió otro error, es decir, están empatados hasta en errores, de arqueros, errores que hacen parte, de la formación, de estos chicos, son chicos de 13, de 14 años, que están en proceso de formación, y es normal, que se cometan ciertos errores, al momento de tomar una decisión, que es de fracciones de segundo, mientras se desarrolla el compromiso. Balones, el movimiento por parte del equipo verde, New Game, atención, imprecisión en la entrega, la van recuperando, vino que desde atrás, era el número 30, que aparecía por parte del equipo verde, entonces, para que haya movimiento, por este sector, para los hombres de posición adelantada, sí señor, se levanta la banderola, por parte del asistente, ahí estaba precisamente, Marcos Giraldo, que levantó la banderola, para indicar que había posiciones, adelantada, ya está, en juego el balón, movimiento desde la banda, por la izquierda, intentando los arriesgados, el verde, no lo dejaron pasar, al lateral, saque de banda, para los romanos, del Quindío, uno tiene, ni un que ir, uno tiene romanos, del Quindío, Jorge Torre, Medoya. Nos van a quedar, 15 minutos del partido, se preparan dos chicos, en el equipo de New Game, el número 35, y el número 31, mi estimado Arles Murillo, en el equipo de New Game, para que vean los últimos, 15 minutos, es el jugador Ordóñez, número 31, y el número 35, Lerma, el 35, que se preparan, que se preparan, para ingresar, 35, se va Arias, el número 10, en el equipo de New Game, seguramente, para fortalecer, ese trabajo ofensivo, ese desgaste, que ha hecho Cristancho, el número 31, en el frente de ataque, ahí se presentan, las dos sustituciones, y nos vamos, a los últimos 15 minutos, del compromiso, mi estimado, Arles Murillo Gómez. Ya está Lerma, señoras y señores, ya está, Lerma número 35, en el terreno de juego, el balón, que va quedando, se fue Arias, se fue, eh, Luis Miguel Arias, del Verde, atención, hombre, ahí acostado, ahí se resiente, el hombre, tiene que parar, las acciones, el central, para que asistan a este chico, aquí, la pizarra se mantiene, llaman al asistente, llaman al, al kinesiólogo, eh, para que lo asistan, exacto, de todo, de todo, usted lo acaba de decir, Jorge, técnico, asistente, utilero, kinesiólogo, entrenador, preparador físico, y no sé si hasta médico, le alcanzará. y presidente del equipo, ese es el amor al fútbol, ese de estas, de estos profesores, de estos que se encargan de, de orientar, eh, por el buen camino, a estos chicos, les toca de, de entrenadores, de asistentes, de kinesiólogos, de llevar el agua, de traerla, de estar pendiente, es el verdadero amor del fútbol, y es la fuerza callada, que, que, que no se ve, en muchos casos, mi estimado Arlés. Vino el presidente de la liga, eh, Ancisa Arbera, no lo vemos por ahí, Ancisa Arbera, el hombre encargado de, esta tarde deportiva, esta tarde, llena de fútbol, llena de talento, se resiente de la cabeza el chico, ahí no, se resalió mareado, salió grogui, o le tocaron las cabezas, es el número, dos, ese, eh, eh, Tintinango, uy, se salvó, Tintinango, fue el que salió, Jorge, número dos, Tintinango. E ingresa el número cuatro, en el equipo de Romanos, que se acaba de salvar, de un remate de cabeza, cabecearon la pelota, se destrelló, en el horizontal, se salvaron los muchachos, de Romanos, del segundo, del equipo de New Game, en este compromiso, que va, uno por uno, en esta final, de la categoría 2008, el final, que usted disfruta, a través de Deportes Survisión. Julio César López, entonces ya está, en el terreno de juego, ataca, 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 ataca Romano, señoras y señores, por derecha, intentando pasarle, tocar el balón, se va perdiendo un costado, allá indica Marcos Arias, que el balón, traspasó la línea, se va a poner el movimiento, el balón, desde la banda, el ataque, para el equipo Romano de Quindío, uno, oiga, que no creyera, uno para New Game, uno para Romano de Quindío, y donde esto se vaya la lotería, que nos van a dar, las siete de la noche, en caso de persistir el empate, de terminar empatado el compromiso, nos iríamos a la definición, desde el punto penal, no, que le pasó, como le alevó, frente al pórtico, frente al arquero, le metió más ganas, que ubicaciones, más potencia, y el balón, que tomó altura, linda oportunidad, para el equipo Romano de Quindío, número 17, en la espalda, Santiago, el hombre que le pegaba, le pegó con mucha potencia, mucha fuerza, estaba frente a la portería, pero se aproxima, a través de eso, de la media distancia, el equipo de Romano de Quindío, ahí está, precisamente, el balón, en movimiento, por la izquierda, para el equipo de Romano, otra vez que estaba, que aparece Santiago, que insiste, que la va perdiendo, que no se da por vencido, que le tocan de nuevo, el balón a Santiago, se va perdiendo, al servicio, la se va bien a recogerla, de nuevo, el jugador Ramírez, David Ramírez, número 19, para el saque lateral, aquí cualquier cosa, puede pasar, que entre el diablo, y es coca, porque la paridad, se mantiene, aquí, cualquier cosa, puede pasar, señoras y señores, amables televidentes, ya estamos, en el espiro, prácticamente, de esta película, en su segunda parte, y el título, está escribido, ahí estaba, posición adelantada, nos quedan, 10 minutos, mi estimado Arlés, Murillo, televidentes, 10 minutos, en el tiempo teórico, más lo que decida, reponer, el árbitro, teniendo en cuenta, lo que se haya perdido, según su concepto, en el transcurso, de la etapa complementaria, transmite, deportes, subvisiones, a través de, el Facebook Live, atención, balón dividido, quien la toma, quien la coca, quien la agarra, quien la mantiene, que es el número 31, que es Cristancho, de nuevo, que le va pegando, en donde, el balón, que es el que está, pero le pusieron la 31, el balón, atención, que la tiene, que en la manega, llega un hombre, a la marca, no se complica, la va tocando, en corto, ahí aparecía, precisamente, López, Julio César López, número 4, al servicio de, Romanos del Quine, usted ya lo dijo, Julio, se mantiene, el marcador, y se termina así, en los, 40, reglamentarios, de la segunda parte, entonces, el ítem, que, definirá esto, será, lanzamiento, desde el punto penal, en caso de, terminar el partido, con empate, nos iríamos al lanzamiento, desde el punto penal, no son penales, porque no son faltas, es una definición, que se le da, lanzamiento, desde el punto penal, ejecutando, inicialmente, cinco por equipos, y en caso de persistir, un empate, alternados, uno a uno, hasta que uno, el otro equipo falle, balón, el movimiento, que la maneja, que la tiene, que la meten sobre la derecha, que la viene manejando, ya López, que tiene que entregarse atrás, que iba jugando ya, era precisamente, con el número cuatro, que era Santiago López, de López a López, la manejan, la controlan, en el fondo, en el fondo, los hombres del equipo romano, de Quindío, que ya, veo que, no se quieren complicar, no quieren arriesgar, hacen la fase, y la práctica, la envían a un costado, no se complica, lateral, 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 atención, ahí viene, señor, así, señores, la va tocando, la mete arriba, Santiago Tavares, el número 11, al servicio del verde, el balón, en la profundidad, se va perdiendo, que dice, sentar un hombre tendido ahí, hay un chico resentido, aprovecha Jorge, sobre todo ya, se mandó sus manos al pecho, seguramente alcanzaron a, a darle accidentalmente, un manotazo, a este chico de, de Romanos, que ya, ya se repone, y al ataque, está el equipo de New Game, al ataque, tratando de, de, de conseguir la notación, antes de culminar los 40 minutos. Ya, se va a poner el balón, el movimiento de la banda, toma distancia, le van pegando en corto, atención, la recuperó, Romanos, bien, en la defensa, no, se complica la meta, pero ancha, la entregó, pero ancha, se va perdiendo el servicio lateral, para que, haya reposición de costado, viene Santiago Tavares, para poner el movimiento de la banda, otra vez, se va a repetir la acción, regla 15, viene por ella Tavares, número 11, amables televidentes, se está terminando, y a poquito, este compromiso, está final, sin título todavía, para ninguno de los dos, atención, entonces, se van preparando los, los cobradores, no, de esta manera, pueden ir preparando los técnicos, los cobradores, me refiero a, el técnico del equipo de, Romano del Quindío, a Juan Carlos González, y lo propio, a Camilo López, Camilo López, de, el equipo de Nío, a ver, que van a mostrar, como lanzadores, o cobradores, desde el punto penal, Alex, particularmente, creo que ese partido, se define en el tiempo de juego, eso se puede definir, un remate, media distancia, es que, es el seguramente, va a definir, este compromiso, bueno, Dios lo oiga, Dios lo oiga, por beneficio de, a beneficio de, de todos, no, de los equipos, ya llega la penombra, va a llegar el gol, que le pasó, se perfilaba, se perfilaba, porque la tomó sin perfil, y buscó la izquierda, estaba sin perfil, Cristian, y el número 31, así lo vio el número 31, si este chico, si manejara la pierna izquierda, sería diferente, no la maneja, por eso se dificulta, cuando una pelota, le queda para ese, para ese perfil, no maneja la pierna izquierda, y por eso, aquí se pierde otra posibilidad, seguramente de buen remate, ataca, ataca, el verde va a llegar, el gol, el valor en el fondo, y vuelo al arque, que se repite, mire, es mal saque, hace rato lo viene haciendo, este chico número 19, es mal saque, porque es que levanta, una de sus extremidades, al momento del lanzamiento, de la pelota, es mal saque, porque, mientras sale la pelota, de su cuerpo, tienen que estar, los dos pies, en el piso, y este chico número 19, levanta un pie, ya está Cosanti, ahí está el balón, le va quedando ahora, para Tabárez, Tabárez que va buscando, el número 4, que es López, López con Eva López, se va cayendo, en la pita, nada central, y protesta la tribuna, el balón, en el fondo, atención, para controlar, con facilidad, el número 39, ahí está, es precisamente, Samuel Martínez, ahí la tenía Samuel, la manda más arriba, atención, se arma el ataque, por parte del verde, del marcándolo, ahí estaba, los sacos del camino, el número 60, López, atención, le cometían, la falta López, como lo había Jorge, era una falta, el árbitro, pues determinó, que había que sancionarla, la falta, aunque la posición, de la pelota, le quedaba, al equipo ofendido, pero el árbitro, determinó, que la falta, está en todo, el deber, además, el central de compromiso, de sancionar las faltas, que él considere, que deben de tener el compromiso, ya suena el silbato, para pegarle López, ahí está Santiago López, le va pegando, pierna derecha, Santiago arriba, quien se ofrece, quien se destapa, quien va, atención, ataca, ataca, al verde, se defiende bien, el equipo de Romano, de Quineo, el título, aquí está esquivo, en el estadio municipal, de Circa, ya, uy, que sombrero más largo, el balón, que va quedando ahora, otra vez, se defiende, hay juego de cabeza ahora, el balón es dividido, la maneja la intenta, por lo menos, controlar el deber de ahora, se viene a la contra, va a salir el arquero, allá se delive, la entrega, atención, en la mitad del terrero, línea ecuatorial, vienen los hombres, desde el equipo verde, atención, viene también, el equipo de Romano, de Quineo, en procura del balón, en el ataque, se lo ve largo, el servicio, hay saque lateral. Vamos a ver, si en estos tres minutos, que nos quedan, el equipo de Romano, nos inquina la cancha, a su favor, aquí van a hacer un saque de costado, los de Romano, para tratar de, 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 a ver, balancear la cancha, repetimos, a su favor, y tratar de llegar al empate, a la anotación, que les dé el título. David Ramírez, para ponerle movimiento, no le llega todavía, el balón, vamos a ver, efectivamente, ya la tiene Ramírez, la pone al piso, con la mano, le va quedando, al verde, en defensa, se defiende, bien, Niu, Gain ahora, el balón, que quedan, tres cuartos de cancha, para que armar, el ataque de, eh, vino tinto, la recuperó al verde, se viene con todo, puede llegar, la puede entregar, la cruzó, atención, estaba en posición adelantada, estaba en posición adelantada, Gorgue, muy al límite, la vi yo, pero estaba adelantado. Oh, estaba adelantado, muy bien Brian Lievano, estaba adelantado el jugador, del equipo de New Game, al momento de recibir la pelota, por parte de Cristancho, pero esa puede ser, una opción que se tenga, Cristancho, es un jugador grande, que aún le queda tan, que aún le queda oxígeno, y en velocidad, puede arrumar los defensas, y buscar el espacio abierto, para uno de sus compañeros. Esto aquí, se está terminando, por lo menos, en la parte reglamentaria, amable televidente, es uno para, New Game, uno para el equipo romano, de Quindío, en el silbato, le pegan los chicos, final, 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 y vendrá entonces la suerte, los exil, los buenos cobradores, la suerte, de la lotería, definirá esto, don Jorge Torres, Medo ya. Sí señor, ya es la lotería, ya es un título, que seguramente, te,